A continuación, los 7 hackers más buscados por la justicia. El FBI busca a varios de ellos, y el primero es Nur Asis Odin, de Pakistán. Se ofrece 50 mil dólares por entregarlo. De lo que se le acusa es lo siguiente, participó en un esquema internacional de telecomunicaciones que fue responsable de estafar a varias personas, empresas y entidades gubernamentales, así como otras empresas de telecomunicaciones, tanto en Estados Unidos como en otros países. El siguiente es Peteris Suharovs. Se ofrece más de 50 mil dólares por él. Este ciudadano hacker es acusado de fraude electrónico mediante el uso de publicidad engañosa en un periódico digital. Todo aquel que diera clic quedaba con su computadora inutilizable. Solo que se compraran un software de 50 dólares. El próximo es Ahmed Al-Aqa, de Siria. Se ofrece una recompensa de 100 mil dólares por este tipo, acusado de formar parte del ejército electrónico de Siria. Una agrupación de hackers que se suscitó a comienzos del 2011 en apoyo al gobierno de Siria. Dirigía sus crímenes contra las agencias estatales de Estados Unidos y, quién sabe, actualmente también. El siguiente es Firas Dardar, también de Siria. Al igual que la anterior, forma parte del ejército electrónico de aquel país y es acusado de los mismos delitos, pues es su compañero. La reencompensa por entregarlo, pues viene siendo más o menos la misma. Alexei Belán, de Letonia. Este tipo es perseguido desde el año 2012. Aquel año en el que fue acusado de robarse la base de datos de grandes compañías que estaban especializadas en la comercialización masiva de productos en los estados de allá del vecino país de América, de Nevada y California, para luego vender la información. La recompensa por entregar a este sujeto es de, pues, 100 mil dólares, que a nadie le caería mal, ¿verdad? Nicolae Popescu, de Rumanía. Su recompensa asciende a un millón de dólares. ¿Y por qué tanto? Pues él está en el VIP de los más buscados. Ya nos vamos acercando a la cima. Particularmente, una serie de estafas, así como de fraude bancario, son los delitos que lo llevan hacia el podio. Y, pues, desde Europa, todo esto lo involucra a centenares de víctimas en los Estados Unidos. El siguiente es Benik Miklaibovich Bogachev. Sí, lo dije bien. Él es de Rusia y es el más buscado. Sí, el primer lugar. La recompensa por entregar a tan singular personaje, o cualquier información que lleve con el paradero de este señor de 33 años, es de 3 millones de dólares. Un sujeto que practica, pues, también el fraude bancario, así como a él le debemos la creación del troyano Zeus, un virus cibernético bastante poderoso, que es capaz de extraer información bancaria de sus víctimas. Y, bueno, pues, ahí está este top. Espero que te haya gustado. Hasta aquí queda. Y si tú, por ahí, añades a alguien a la lista, sería excelente. Así como, pues, tu opinión en general sería bastante, pues, agradecida. Muchas gracias por compartir este video también, por suscribirte, que sé yo, lo que se te antoje, porque este canal es para ti. Muchas gracias por asistir y hasta la próxima. Que tengas una muy buena tarde, una excelente noche y un magnífico día. Hasta la próxima.